El subgerente de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Vázquez Ayasi, anunció que el día 27 de este mes se realizará un simulacro de evacuación, frente a una eventual inundación producto del desembalse de la represa El Fraile, sumado a un sismo de más de 8 grados de magnitud. Dentro de nuestro plan operativo teníamos contemplado realizar un simulacro de evacuación ante inundación, se está planificando un escenario de colapso de la represa El Fraile, con las presas llenas, tanto Aguada Blanca como El Fraile estarían en su máxima capacidad, se da un sismo de 8.5 grados y se destruye la presa El Fraile. Según el experto, las zonas afectadas frente al desastre serán el Club Internacional, Universidad San Pablo, Plaza Bea y Los Tambos, los cuales sufrirían una destrucción total de sus instalaciones, afectando aproximadamente 3.000 personas residentes alrededor de las mismas. En esta zona del cercado, el Club Internacional, la Universidad Católica San Pablo, la Plaza Bea, lo que es el Centro Histórico, Los Tambos que tenemos ahí y más abajo Vallecito, toda esta zona podría verse afectada y posiblemente destruida ante un ingreso brusco de agua. Otro posible escenario ante el exceso de lluvias será un desprendimiento de uno de los flancos del volcán Misti, causado por un estancamiento de las aguas y su posterior desborde hacia la ciudad, lo cual afectará a las zonas cercanas a las quebradas, por lo cual José Vázquez exhortó a tomar las medidas de prevención necesarias. Ante lluvias intensas también, intensas prolongadas, también podría darse un desprendimiento de parte del flanco del Misti, del volcán, y esto podría represar el agua en un inicio y luego, si es que las lluvias son intensas, se rompería esta presa artificial y bajaría el agua hacia la ciudad.